Con la intención de una nueva construcción en el Hospital Regional del Magdalena Medio para Barranca Bermeja y la región, la Gobernación de Santander hizo hoy una visita junto a miembros de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, S.A. en Territorio Colombia, con el objetivo de evaluar las carencias y falencias que tiene el área ya existente y así proyectar lo que podría ser la futura y moderna infraestructura del tercer nivel. Realizando un recorrido por diferentes espacios del regional, junto a las directivas del Centro Hospitalario, analizaron los posibles cambios. Se espera que próximamente un nuevo encuentro se realice en donde el Hospital Regional del Magdalena Medio y la Secretaría de Salud Departamental puedan concretar las necesidades y los aspectos técnicos de conveniencia para esta iniciativa de mejora que permitirá mejores espacios para salud de los habitantes de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio.